La gente dice, voy a votar por tal persona, pero desconoce su símbolo. ¡Me muero! Voy a votar, ¿usted sabe por quién va a votar, Ferela? ¿No sabe hasta ahora? Parece un monopolio eso. Sí. O sea, ya. ¿Por quién va a votar, Ferela? ¿Por quién va a votar, diga? Ah, no puede decir. Ah, usted va a votar. ¿Y cuál es su símbolo? Por el que tenga la mejor plancha presidencial, dice Fiorita. No sabe, no sabe. Sí, sí, sí. Bueno, es más guapo. Dice que está pensando por quién va a votar para el Congreso, no sea malo. ¡Qué bien! La nota es de Manuela Camacho, adelante. A ti. Está por identificar a seis o a nueve, exagerando, que como que es un menú tan amplio que tú dices cuál es cuál. Yo pienso que una fotito. Una foto carne, ya. A tan solo cinco días de las elecciones municipales, existe aún confusión en el electorado. Por un lado, están quienes no les convence ningún candidato. ¿Vas a votar nulo? Sí, porque ningún candidato me convence. Otros tantos que no se deciden. No tengo claro mi candidato, como creo más del 50% de la población. Está bien, no sé cuál decir. ¿Lo va a decir a último minuto en la urna? A último minuto, creo. Y muchos que desconocen el símbolo del partido de su preferencia. Precisamente, lo único que podrán marcar en la cartilla. El que recibe, creo que es, la verdad que no, no sé, pero es... Ricardo Belman. Ricardo Belman, pero hasta hace segundos ni siquiera sabía cuál era su símbolo. Sí, pues. Ahí, 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 sí, en el WhatsApp, el WhatsApp propio. El PPC. Los 20 personajes que pugnan el sillón municipal están en la recta final. Y mientras que se esfuerzan por sumar adeptos, los electores tienen aún importantes dudas a solo días de la votación. He escuchado incluso de que la gente dice, hay que votar por el más guapo. Entonces eso, de alguna forma, refleja la precariedad, ¿no?, cultural que tienen las personas ahora. Sí, y más es los rostros, imagínate. Pero ahora último, creo, en el debate, creo que ya ponían algo de su símbolo. Una fotito debería de haber, ¿no? Los rostros y frases. Y no hay ninguna propuesta. La gente desconoce las propuestas. Y encima, cuando proponen, proponen cosas que no puede hacer un gobierno local. La mayoría se ha enfocado en sus creativos spots de campaña. Una forma generada de que la gente no se identifique con partidos políticos y vote por votar, nada más. Olvidando un punto esencial en la contienda. Los candidatos han sido muy curiosos. Han vendido su rostro, como si su rostro apareciera en el siglo de sufragio. Nunca ha aparecido. Descuidados, despistados. Pensando más en el tema farandulero, cuando lo que se va a votar es por símbolos. Yo voy a ir y me voy a encontrar por un símbolo, y no voy a saber qué símbolo voy a marcar. Y los resultados van a ser totalmente distintos a lo que estamos viendo en las encuestas. Este domingo 7 de octubre, más de 23 millones de personas se acercarán a las urnas para escoger una nueva autoridad municipal. ¿Pero conocen realmente los símbolos de los partidos por los que votarán? ¿Por quién va a votar este domingo? Por Uresti. ¿Cómo se llama el partido del señor Daniel Urest? Juntos podemos. ¿Usted identifica el símbolo? El símbolo, por supuesto. Ricardo Belmo. Pero hasta hace segundos ni siquiera sabía cuál era su símbolo. Sí, pues. A veces por las cosas que uno está ocupado. ¿Cuál es el símbolo? Bueno, el símbolo es PL, pues, ¿no? ¿Cómo se llama el partido? El partido. Ahora hay otras que me agarró. Correcto. ¿Cuál es el símbolo que va a marcar este domingo? Creo que es... La verdad que no. No sé, pero es... ¿Quién es el de solidaridad? El señor, este... Javiardo, 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 Javiardo. ¿Ese partido no se llama solidaridad? Ese, la S. ¿Perú Patria Segura? Patria Segura. Fá es el del... ¿Cuál se mete el señor viejito? Que habló el domingo. Es que su apellido no me acuerdo. Algunos hicieron la tarea. ¿Por quién vas a votar? Por Muñoz, por el partido de Acción Popular. ¿Y sus símbolos maestros? Claro, es el último. Perfecto. Podemos, de Ciurresti, Democracia Directa, Enrique Cornejo, Bueno, Dittel, de Keiko, Estreca Puñay, de EPCA. Correcto. ¿Por qué partido se lanza Jorge Muñoz? Por la Alhambra. ¿Cómo se llama el partido? Acción Popular. Por Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. Por Gustavo Guerra García. Ya creo como que yo estoy en contra con esto que se ha puesto en moda del antivoto del votar en blanco. ¿Por qué no? O sea, hay que creer en alguien. Por Estreca Puñay. Estreca Puñay. ¿Qué partido representa? El Unión por el Perú. Correcto. ¿Y cuál es el símbolo que va a marcar este domingo? ¿Cuántos de estos símbolos puede identificar usted o relacionarlos con un candidato? A ver, este, PPC, Pingo Lea. No con rosa o pedido, pero es de Tel. Sí, sí, muy bien. De Tel, sí. ¿Cuál es? De Keiko. Pero yo, ahora que estoy viendo, voy a votar por Somos Perú. Somos Perú. Surex. ¿Quién es el candidato de Somos Perú? Es Juan Surex. ¿Y cuál es el símbolo de Somos Perú? Ah, el corazón. Pero en materia de propuestas existe aún amplio desconocimiento. Acción popular, señorita, ¿sabe usted por qué? Porque desde el cielo el señor Belaúnde Terry, él nos iluminará para que sea el mejor y el mejor alcalde de Lima. Por el carácter que, ¿cómo se llama? Le está poniendo, ¿cómo se llama? Como lo hizo como ministro del interior. Sí, creo que podría ser una buena opción como alcalde, simplemente. Yo he sido militar. Porque es la única mujer que está participando y de repente se necesita una mujer con mano dura. Los varones ya son corruptos por naturaleza. Recuerde que según la ley, las cédulas de sufragio no contienen fotografías de ningún candidato. Y usted solo podrá marcar su símbolo. Una decisión correcta es nuestra responsabilidad. Bueno, señores, el domingo se va a votar, así que nada le cuesta entrar a internet y decir, voy a votar por tal candidato, porque me gusta su plan de gobierno, qué sé yo, y voy a ver cuál es su símbolo, para que no se equivoque y vote exactamente por quien quiera votar. Libremente, como debe ser. Después no nos quejemos. Después, cuatro años de queja. Ah, es que partió otro símbolo. De verdad. Para eso, para eso.